¡Buenos días y bienvenidos a LIONBOOL ACADEMY! Hoy estoy aquí en persona, como podéis ver, para presentaros y explicaros un poco de qué se trata este proyecto. El LIONBOOL ACADEMY empezó como una idea, porque ya estaba realmente harto de comprar cursos y que al final todos los cursos dijeran la misma cosa, te explica lo básico de lo que son las velas, como serían los gráficos y una simple estrategia. En eso realmente son casi todos los cursos que podemos comprar por internet, habrá alguno que sea bueno, hasta ahora no he llegado y he visto varios, pero bueno, cada uno tiene sus cosas buenas y sus malas, pues lo que yo ahora realizo exactamente en este canal es lo siguiente, quiero dar todas las estrategias que conozco, todos los años que he estudiado el mercado, que he comprado diferentes cursos, todo lo quiero, agrupar todo y darlo directamente a vosotros, al público, gratis, no pido nada a cambio, no intento venderos ningún curso, no intento que me compréis los libros, que también me da igual si los compráis o no, eso es cosa vuestra, si uno compra un libro es solo para apoyar al proyecto y es para que yo compre más cursos, sigamos estudiándolos y os vaya presentando aquí todas las ideas y todas las estrategias que haya visto que sean buenas y que funcionen, claro. Pues como habéis visto en todos los vídeos que ya he subido, que los subí antes de poner esta explicación, se trata más que nada del canal de eso, de explicar estrategias, explicar un poco lo básico que es el mercado, bueno, lo que venden en los cursos, pero gratis, sin tener que pagar nada, porque ya la verdad, no sé cuántos cursos habréis visto vosotros, pero yo ya estaba harto de eso, así que he intentado crear este canal pues para ayudarnos entre nosotros, yo no pretendo ser vuestro profesor, pretendo ser vuestro amigo, pretendo ser vuestro compañero, pretendo que vosotros seáis mi compañero también, mis compañeros también, lo único de que se trata es eso, es muy simple el canal, se trata de recoger información y publicarla, estudiarla, hacer backtesting, hacer testing en mercado real, utilizar cuentas demo, utilizar cuentas reales, todo. Yo os voy a explicar todo lo que he aprendido, llevo 5 años, bueno, un poco más de 5 años en este tipo de trabajo y la verdad, el año pasado he sido muy rentable, este año me ha ido fatal porque he cambiado un montón de cosas, bueno, ya los explicaré en más vídeos, aunque ahora mismo he conseguido tirar poco a poco adelante, ya he conseguido estabilizarme un poco, bueno, ya más adelante explicaré un poco las cuentas que tengo, las cuentas que tengo en el Toro, por ejemplo, las tengo más en rojo que no os podéis ni imaginar de lo en rojo que están, pero es más que dado porque tengo todo el capital que tengo invertido en el Toro ahora mismo lo tengo en criptomonedas, y como habéis visto en el mercado, no sé si la seguís, está hacia abajo de una forma increíble. Bueno, hoy estoy un poquito decidido a evitar ni nada porque me habéis pillado de vacaciones, así que espero que os unáis al proyecto, espero que os ayuden estos vídeos, por favor dejadme comentarios, darme ideas, si tenéis alguna estrategia que os funcione podéis pasármela por correo electrónico, la miramos juntos, si tenéis alguna pero no la habéis testeado nunca, podemos hacer un backtesting juntos, después podemos pasarla real en una cuenta demo, ver un poco como va, y también como os he dicho, doy clases completamente gratis, no pido nada, en mi correo electrónico me mandáis un correo, miramos un juego que tenga yo y que tengáis vosotros, y una o dos horitas nos ponemos en internet juntos y hacemos una clase, si no tenéis ninguna idea de lo que queréis hacer, si no tenéis ni idea de qué estrategias utilizar, pues yo os puedo explicar todo eso, lo básico y lo avanzado, no importa el nivel, hasta el momento como podéis ver estoy utilizando eToro, utilizaremos también otros graficadores, otros tipos de plataformas, pero como he dicho, es todo coger, ponernos juntos, manos a la obra, y ver lo que conseguimos realizar todos juntos, porque uno solo en este mercado lo tiene muy difícil, en el tipo de trabajo que tenemos, que es el trading, es muy complicado, y la única solución que veo yo, es que nos unamos todos los traders y intentemos ganar juntos a los peces grandes, a las ballenas o a los tiburones, como lo llevamos en el mundo del trading, más adelante os explicaré todo, del básico al avanzado, todo lo que yo sepa, os daré todo, y todo lo que vayamos recaudando con las donaciones o con la compra de los libros, lo utilizaré todo para comprar nuevos cursos, que vea que estén más o menos bien, claro que no sean de charlatanes, y ir aumentando así en nuestro arsenal de trading, con más estrategias, con más ideas, y ver viendo, porque también una estrategia que haya funcionado hasta hoy, puede que mañana ya no funcione, así que tenemos que ir acostumbrándonos al mercado, no porque la estrategia si no funcione, sino porque han cambiado las variables, por ejemplo si un mercado antes se movía 50 pips o 100 pips, ahora se mueve 20 pips o 10 pips, pues entonces la estrategia tiene que cambiar, tenemos que variar, por eso casi todas las estrategias que explico en los vídeos, intento que sean los spreads, que miremos los spreads, que miremos el movimiento, que miremos los ATR, para saber cómo se mueve, o sea que de esto se trata el canal más que nada, es de daros los instrumentos, las estrategias y los conocimientos necesarios para que podamos todos juntos ganar al mercado, bueno ganar, seguir al mercado, porque ganar gana solo el mercado, nosotros lo que tenemos que intentar es coger las migajas o esos pocos céntimos, como se diría, o esos pocos euros que nos sirven para nosotros pues aguantar y tirar el día a día, claro, la verdad no se vuelve uno millonario de hoy a mañana, oye, puede pasar, pero lo veo muy difícil, como yo tenía casi todo metido en las criptomonedas y madre mía, pero bueno, este es el trading, venga, espero que vengáis conmigo, os unáis y todos juntos hagamos de esto un gran canal, como os he dicho, no pido nada, no pido dinero, no pido comisiones, no pido que me deis, que me compréis los libros, no pido nada, que me deis donaciones, eso lo hacéis vosotros si queréis, yo pongo todo mi interés y toda mi fuerza en hacer esto, si queréis ayudarme podéis comprar un libro, podéis donarme por paypal, eso ya es cosa vuestra, a mi la verdad no me importa si me donáis o no, yo intentaré dar todo lo que tenga, gratis, sin pedir nada a cambio, venga, muchas gracias y os espero aquí en Lion Bull Academy.